Siempre es para comer este tipo de cosas, así, livianito, para tratar de disfrutarlo bien como corresponde. Estamos en Plaza Mayor, el lugar que venimos todos los años porque sabemos de la calidad, de los productos, de lo que es obviamente el pan dulce y demás, pero también porque la gente viene y hace unas colas, fíjense ustedes lo que es afuera, ¿no? Cómo está la calle, una cuadra de cola de gente que está tratando de llevarse su pan dulce para la fiesta. Hay gente que ha venido desde el interior a llevarse el pan dulce, un pan dulce que está a 500 pesos el kilo, pero que también tiene otras opciones para llevarse tanto para Navidad como para Año Nuevo, porque ya también sabe, y se va con el mensaje, que se puede frisar. Entonces, uno lo va guardando y quizás lo podría haber venido a comprar a lo largo del año, porque acá se vende durante todo el año y vos lo tenés guardadito, pero bueno, es tal que viene justo sobre la fecha y quiere llevarse su pan dulce fresquito, fresquito para pasar las fiestas. Y aquí estamos junto a Federico, quien es la cara aquí de Plaza Mayor, y yo decía, ¿cómo viene la gente? Viene gente de Mar del Plata, del interior, y está ahí haciendo la fila para llevarse el pan dulce, Fede. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad, vienen de Salta, de La Rioja, de San Juan, la verdad que de todos lados. Bueno, de Uruguay también, de Chile. Bueno, por suerte, este año también se formó la fila en el pan dulce. Bueno, a ver, yo te mostraba, tenía justamente aquellas tres opciones, tres posibilidades. ¿Es el pan dulce que fue cambiando a lo largo de la historia o son las opciones que ustedes están haciendo para estas fiestas? Sí. En pan dulce tenemos una opción, que es el pan dulce tradicional de toda la vida, y los otros dos de chocolates en realidad son roscas, que también lo hacemos todos los días, ¿no? Porque pan dulce hacemos todos los días. El pan dulce tiene un montón de frutas, ¿y este año a cuánto está? Este año está a 500 pesos, y bueno, es el tradicional de siempre, ¿no? Con toda esa cantidad de mercadería. ¿Y las roscas a cuánto están? Las roscas están a 300 pesos, que son rellenas. ¿Y qué tienen adentro? Tienen pasta de almendra, unas chips de chocolate, y la otra tiene dulce mazapán, dulce de membrillo, dulce de batata y todo el crocante por arriba. Yo lo tengo a Mario y a Lorena en el piso, que se le está cayendo la baba, están viendo cómo van a hacer para comer un pedacito de cada uno, pero son opciones increíbles de la gente, ¿se lleva todas por igual o viene por el pan dulce de toda la vida? O sea, viene por el pan dulce de toda la vida, pero como después ve en el mostrador toda la variedad de budines y todo, entonces empieza, dame rosca, dame budín, la panadería es mucho más grande, lo que pasa que hoy estamos 100% con el pan dulce. Bueno, bueno.